Hola, hola, ¿cómo están? Aquí pues yo con otro nuevo video, aquí les comparto en esta ocasión esta mezclita que voy a realizar, es un mix en glitter. Aquí les estoy mostrando algunos de los glitter que voy a utilizar, son unas porciones pequeñitas de lo que me ha sobrado, ¿verdad? En algunas otras ocasiones que he hecho mix y pues los guardo en estas bolsitas, estas bolsitas las reciclo, son de, no sé si pudieron mirar de los tips, cuando compres un paquete grande de tips y las reciclo porque son de mucha ayuda para mí para poner cuando me sobran porciones pequeñitas de todo lo que utilizamos y no tengo que estar comprando tanto frasquito y teniéndolos ahí amontonados, las bolsitas son muy prácticas. Este, el recipiente grande que les mostré, ese lo adquirí en Mycos, muchos de los glitter los adquiero ahí en esa tienda. Este, la verdad, Mycos se me hace, me gusta mucho, tiene muchísima variedad en todo lo que necesitamos para las uñas, ¿verdad? Hay varias cosas que podemos utilizar ahí, pero se me hace un poco caro, es un poco caro, no sé, no sé si es nada más aquí en mi estado o en todos los estados, la tienda que yo tengo aquí cerca es una tienda que acaban de abrir, está un poco caro, pero como es una nueva localidad ya están mandando semanalmente cupones del 50% de descuento para un artículo, podemos comprar un artículo nada más con ese cupón y no en todas las cosas lo podemos utilizar, hay unas cosas que no es permitido, pero lo que son las cosas pequeñitas como los glitter, las tintas, los swarovski, los papeles, el follo, todo, todo ese tipo de material es aceptable el cupón, pero solamente puedes, se te rebajan el 50% para un artículo nada más, o sea, tienes que ir a comprar una cosa y volver a regresar. Yo he estado aprovechando ese cupón, la tienda tiene como 4 meses que la abrieron y semanalmente están enviando cupones del 50% y pues ahorita estoy aprovechando porque como les digo me gusta mucho comprar ahí, pero se me hace un poco caro y pues el 50% es un descuentazo para mí y he aprovechado varias cosas que necesitaba y pues así semanalmente estoy yendo a echarme la vuelta y traerme algo de lo que necesito, ese bote de glitter me gustó mucho porque trae colores pues que son muy necesarios y pues con el 50% me gustó más, ¿verdad? más el precio y pues aquí nada más están viendo que estoy poniendo estos es una mezcla que quiero hacer como para esta temporada porque me hacía falta ya en mi mesa de trabajo, ya no tenía este tipo de color y pues decidí hacerla y mostrarles cómo es que yo hago mis mezclitas para mi set y luego les voy a traer un set con esta mezcla para que lo vean qué tal se mira ya en un set la verdad me gustó mucho la... me gustó mucho al final cómo quedó aquí también le estoy poniendo de estos pequeños recipientes, es alita de ángel, colita de sirena esta cajita me la regaló una amiga, me gustó mucho porque son colores también que pues se utilizan mucho y para las mezclas me gustó mucho más aquí le puse tres colores de los que trae la cajita porque les digo que quiero obtener ese color como para esta temporada, como un color de otoño un color marrón pero brillante a la vez y pues al final me gustó mucho cómo quedó, me gustó el resultado que obtuve después de que mixteé todos estos colores y aquí pues les muestro cómo es que quedó aquí aquí ya lo estoy aplicando en esta uña disculpen no encontré otra uña se me olvidó prepararla para el video y no la encontré el otro paquete de uñas que no está todavía pintado y a lo pronto agarré esta pero se mira bien, quedó muy bonita la mezcla me gustó como se ve y como les digo pues luego les voy a compartir un set con esta mezclita para que vean que si está muy bonito el resultado espero les guste si estás por aquí de pasada te invito a que te suscribas al canal para que mires mi contenido, lo que comparto y pues si les gusta denle like al video y los espero en mi próximo video espero y que estén bien, nos vemos y Gracias por ver el video.